Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a la guía de un logro que realmente hace bastante que salió que es el Sol Naciente, The Rising Sun, y es poseer como una nación europea todas las provincias de Japón. Lo quiero hacer con Países Bajos ya que su propio árbol de misiones le lleva a tener el tema del comercio japonés y que ya por eso quiero hacerlo con Países Bajos. Decir que este vídeo es una continuación directa, tanto de los primeros pasos de Holanda en la 1.37 como esta marisma es mía, la guía del logro de Países Bajos. Así que nada, vamos a darle caña. Tenemos toda y cada una de las provincias dentro de Países Bajos con fortalezas, ya que aquí no pasará ni Dios tú, 69% de defensa de fortaleza, eso es casi nada. Voy a ponerlo todo en edictos de desarrollo y vamos a darle caña al desarrollo, queremos ser una superpotencia solo teniendo estas provincias en Europa. Tenemos también muchos estatuderes que nos da progreso de reforma gubernamental y aparte nuestro gobernante ya no ganará el rasgo de desfalcador, está bien, y nos da por 20 años de historia nacional menos 2. Y ahora tenemos que cumplir todas las reformas gubernamentales que nos queda un rato la verdad. Aún así, ahora que ya hemos pasado el logro como tal, podemos cambiar el tier 5 de reforma de gobierno, así que es algo que podemos plantearnos. Otra cosa que voy a hacer es cancelar el derecho del suelo a la tierra, de la nobleza a los burgueses, flotas comerciales privadas me lo cargo, consejo de asesor clerical también fuera, y por aquí lo más importante es fundar el BOC, que nos da coste de inversión de compañía comercial menos 10%, y nos da desbloquear la fundación de la BOC como una empresa comercial en la India. Junto a esto, Empresas Libres nos dará eficiencia comercial más 10%, que también nos va genial, y como tenemos un montón de fortificaciones, voy a poner a ampliar las fortificaciones, que nos da defensa local más 10%, tamaño de guarnición local más 10% y mantenimiento de fortaleza local menos 10%. Y con esto vamos a spamear que flipas fábricas, va a ganar aún más dinero de producción, y crearemos también todo un ejército de marines para invadir las zonas de Asia. El Fiel Bot nos da 5 de prestigio, y hasta final de la partida en Amsterdam, tiempo de construcción naval local menos 10%, coste de transporte menos 10%, capacita de innovación un punto. Hablando de transporte, lo que podemos hacer también es construir ya los BOC indiamen, que son unas unidades especiales de los holandeses. Tenemos el Regiment de Marine, este es de las pocas naciones que realmente te renta algo, el hecho de sacar marines, ya que puedes cancelar el penalizador y encima te dan bonos a la marina, pero es a través de un privilegio, eso también se tiene que decir. Infantería naval de élite nos da modificador de marineros nacionales más 20%, y límite de fuerza de infantería de marina más 20%. Vamos a dar también el privilegio de diablos negros, que reduce el límite de fuerza de infantería marina más menos 10%, modificador de marineros nacionales menos 10%, pero a cambio nos da daño por fuego más 10% y recibido de daño por impacto menos 10%. Los diablos negros. Y aquí tenemos daño por fuego más 10% y velocidad del desembarque más 200%. Y aparte no utilizamos soldades casi no marineros, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Aún así voy a construir bastantes hogares del soldado. Todas estas zonas, como he ampliado la infraestructura, también las puedo construir, así que genial. Vamos a intentar colonizar cerca de Japón, así a preparar una base. Vamos a ir a toda esta zona de por aquí, para poder saltar más efectivamente. Tenemos también obras de tiquis, ya que tenemos polderes holandeses al tierre 3, la maravilla por aquí, como podéis ver. Y nos dará más bonos, y aparte 100 de poder diplomático. Estamos petados de edificios en todas estas zonas, es increíble esto. Esto también ganancia de tierras. Toda la provincia por aquí de Países Bajos que tiene puerto, gana coste de construcción local menos 20% y oficiencia de producción local más 10% durante 20 años y distribuye 5 de desarrollo de diplomático. Y como tenemos 10 provincias, con al menos 4 edificios y desarrollo al menos de 25, nos da a toda provincia poseída ahora y en el futuro en Países Bajos que cumple los requisitos, recibirá urbanización holandesa, que nos da hasta el final de la partida, coste de construcción local menos 10%, modificador de productos locales producidos más 10% y coste de gobierno de provincia menos 10%. Así que no os preocupéis si no actualmente, por ejemplo, esta provincia está a 20%, que de hecho la podemos subir a 25% bastante sencillamente, y sobre todo por el hecho de que esta provincia sacará carbón en un futuro, pues nos dará un boost bastante importante. Estamos ganando 524 de ingreso al mes, vaya barbaridad. Los 5 almirantazgos también es interesante, ya que si spameamos almirantes, que voy a hacerlo, vale, 5 almirantes, podemos pasar la misión, que nos da otro almirante más, y podemos pillar que mientras los burgueses tengan más de 60% de lealtad, nos dará tradición naval anual más 0,15 las provincias de Ámsterdam, Laia, Zealand y Friesland. Eso significa 0,6 de tradición naval anual por la cara. Philly Botes de carga nos dará bonos a los Bokindiamen, podemos hacerlos que sean más buenos en el poder comercial, pero que no tengan tantos cañones de barcos, o que no sean tan buenos en el tema de poder comercial, pero sean mejores en la lucha. Esto es un privilegio de los burgueses. Tenemos por aquí las dos opciones. Vamos a maximizar el espacio de carga para que sean muy, muy tochos los Bokindiamen. Tenemos un equilibrio de la alta de burgueses de 97, vaya barbaridad. También tenemos ya la bolsa de Ámsterdam, que nos da un modificador condicional, que nos da reducción de inflación más 0,10, y desvío de comercio más 25%. Esto es una barbaridad, el desvío de comercio, la verdad. Y ahora si tenemos una tradición naval superior a 75, y flota igual o mayor que 250, tendremos supremacía naval holandesa, que se reducirá a la mitad los barcos necesarios para reclamar la hegemonía naval. La hegemonía naval actualmente nos requiere de tener una flota igual o mayor que 500, así que solo necesitaremos 250. Es decir, nos estarían dando por la cara la hegemonía naval. Y hasta el final de la partida, velocidad de movimiento de la flota más 1 y número máximo de buques insignias más 1. Así que podemos tener dos buques insignias también, vaya barbaridad. Otra cosa que se me había olvidado... Otra cosa que se me había olvidado completamente es el tema del humanismo holandés y toda esta parte. He puesto un teólogo por aquí de tier 3 para completar toda esta parte. Tenemos humanismo holandés, tolerancia de herejes más 2 y ganancia de capacidad de innovación más 50%. Nos da 1 de capacidad de innovación también, nos servirá un poco para acabar de llegar a 100. Después tenemos afluencia de inmigrantes, porque tenemos mucho desarrollo por aquí. 5 de desarrollo de diplo y de militar, capacidad de innovación de ganancia 1.5. Y el privilegio de los burgueses, diálogo interreligioso impuesto, ya no recibirá una penalización sobre la lealtad del clero. No podemos, porque estamos a tope ya en el tema de burgueses. Mira esto, diablos negros, empresas libres, privilegios del nuevo mundo, tierra de comercio, el BOC. Y maximizar el espacio de carga, ya no se puede, ya no hay más espacio. Vale, tenemos que tener una confesión unificada. La etapa de pastores mayor que 60. Tendremos que esperar, ya está, que nos da 100 puntos de fervor por ser reformados. Y por aquí abajo nos da esplendor mensual más 2 hasta final de la partida. Coste de consejeros con cultura de gobierno de menos 20%. Está bien, está bien. Y nos da una edad de oro extra, así que vamos a empezar ya la nuestra. Ay, 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 por eso nos convertimos en reformados. Mira esta, enseñanzas de Erasmo. Enfoques de fervor ahora dará un 50% más de bonificadores. Está guapísimo. Vale, vale, vale. Vamos a continuar desarrollando provincias de por aquí, de nuestra zona. Quiero llevarlo todo mínimo a 30 por ahí. Voy a meter, saco también de campos de entrenamiento. Así tenemos un poco de... Mira, mira esto, a 5 de desarrollo. Podemos desarrollar esto. Todas estas provincias a 5 de desarrollo es una barbaridad, eh. Que no tenemos todavía ni universidad ni nada de eso. El comercio mundial, perfecto. Y encima se nos expone a nosotros, ¿tú? ¿Dónde? En Antwerpen. Ok. 25 de progresos de reforma gubernamental. 100 de mala década. 20 de prestigio. Y hasta final de la partida en Antwerpen. Modificador de poder comercial local más 10%. Mira todos los modificadores que tiene esta provincia. Madre mía. Casi nada. Bueno, tenemos 31, 32. Estamos bastante decente. Hay algunos que tenemos 22, 28. Que todavía tendremos que acabar de 26 por aquí arriba. Que tendremos que acabar de desarrollar. Pero quiero tener mínimo 30 de desarrollo en cada una de las provincias de por aquí. Ya se ve que es bastante más verde que las otras zonas. Y aparte construir fábricas en todas las zonas que podamos. También es importante. Juntamente con talleres. Vamos a pillar 3 puertos por aquí en Malacca. Que no tenemos ni uno todavía. Y esto nos dará bonos extra en el privilegio instrumental que tenemos del BOC. Que encima nos dará costa de gobierno, de compañía comercial, menos 15%, ¿sabes? Y lo tenemos todo petadísimo de compañías comerciales. Y esto nos va a ser en Ceilán. No está dinero, pero tampoco mucho más. Pero quiero pillarlo también en las zonas de Ceilán. Y mira, mira, mira. Tenemos que pillar Japón. Esto es lo que me interesa. Formosa yo creo que es un buen sitio para dar el salto. Así que nada. Vamos a preparar la flota. Que utilizaremos. Básicamente BOC India Men. Y así de paso ya los dejaré por ahí. Tanto los marines como propiamente los BOC India Men. Que comercien en la zona de Malacca. Una lástima que se tenga que hacer manualmente. Porque no podemos meter en el modelo los BOC India Men. Vale, tenemos ya tecnología administrativa. 17% por lo que podemos empezar a spawnear. Bueno, spawnear mejor dicho. Universidades a saco. En todas las zonas de los Países Bajos. Establecer escuelas dominicales. Ok. Podemos cultivar clavo en Zantibar si llegamos a estar ahí. Y de paso con todas las flotas podremos pasar a otro logro. Así que... Más logro que digo. Misión. La de tener flota de 250 mínimo. Van University es a tope. Tenemos una colonia extra que la podremos mandar por ahí. En la zona de Manchuria. O el norte de Manchuria. Ahí está. 539 días para llegar. Madre mía. Universidad 99.3. Jan Legwater. 100 de poder administrativo. Y uno de desarrollo en Amsterdam. La IA. Anwerpen in Brugge. Bole. 99.3. Estamos a punto, a punto, a punto de conseguir la capacidad de innovación máxima. Vale, tenemos universidades en todo Países Bajos. Y podemos incorporar directamente ya comercio mundial. Porque nos ha exponido a nosotros. Genial. Ahora tendré que dejar de desarrollar tanto. Y centrarme sobre todo en pillar las tecnologías que tenemos por aquí. Me podemos compartir conocimiento a Francia. 9 educados más. No nos vendrá de aquí. Pero bueno, 655 de ingresos que tenemos. Una vez ya tengamos las colonias que me interesan por aquí arriba. Me cargaré el tema de exploración y expansión. Y utilizaremos otras ideas. Como son las de comercio. Y también me interesaría pillar las defensivas. Y como de aquí poco desblocaremos soberanía nacional. Nos abrirá un nuevo grupo. Y supongo que las ideas administrativas también podemos conseguirlas. Y darle más caña con eso. Para conquistar más territorios. Las defensivas básicamente para mejorarnos la zona de Países Bajos. Porque como tenemos fortalezas en todos los sitios. La misión de por aquí arriba se dobla. ¿Dónde estaba? Esta de por aquí. Por niciones permanentes. Reformas de Mauricio. Ya podemos pasar. Wilhelm Ludwig von Nassau. Un general 4361. ¿Vale? Y reformas militares holandesas. Nos da la opción de reformar el ejército. La armada. O lo típico de la misión esta de reformas militares. Para la siguiente misión ya tendremos que ganar 200 batallas. Tenemos solo ganadas 89. Y tener un ejército igual o mayor que 200. 5 provincias de Países Bajos. Tienen que tener cuarteles o compuestos de interambiente. Y soldades que a base de al menos 65. Y tenemos 16. ¿Sabes? Estamos por encima del límite terrestre. Pero bueno. No me preocupa. La tradición naval que ganamos sobre todo protegiendo el comercio. Las podremos aumentar un poco más. La decadencia se reduce bastante. Gracias a tener bastantes puertos mundiales. Ahora tenemos 12 mercaderes. Así que supongo que podremos mejorar el puerto mundial. Vamos a reformar la armada. Si ganamos tradición naval. Que nos hace más falta. Y además tenemos más maná para desarrollar. Quiero meter más puertos mundiales. Aquí otro. Perfecto. Básicamente para que se acentúe aún más el hecho de tener la tradición naval. Y que no tengamos tanto decay y todo en la pesca. Ahora mismo pues por cada puerto mundial menos 0,2 de reducción de decay. Y como tenemos almirantazgos holandeses. Tenemos un más 0,6 también. Comercio protegido más 0,52 de tradición naval. Podremos hacer dos puertos mundiales extra. Una cosa es que nos falta provincias para hacerlo. Nos va saliendo eventos de los comerciantes de queja. Tenemos demasiada influencia sobre comercio mundial. Les estamos robando a mansalva dinero. Es increíble. ¿Cuánto valor debe tener? Mira, mira. Mira la costa de Marfil. Todo, todo, todo se va al canal de la mancha. Hacemos el 81% de la costa de Marfil. Mira que hay compañías comerciales. Pero madre mía. 255 de valor. Algún pirata de Castilla. Después está Gran Bretaña. Y todavía está en Stealth Mate contra Francia. Porque tiene Normandía y tiene la zona de Bordeaux. Vamos a poner otro rival. Voy a poner mogoles por aquí. Me gusta la idea. Y voy a cambiar Venecia cuando pueda. Por Castilla podemos hacer. Voy a ampliar infraestructuras en todas las provincias de por aquí. Para construir más casas del soldado y demás. En nuestra capi no se cabe ya aquí. Campamento militar fuera. Y voy a poner un hogar del soldado. Que nos dará dos mil y pico de soldadesca. Que creo que es bastante mejor que un más uno de fuerza límite. Mira la general. Encima tiene ya velocidad de movimiento más 15%. Y capacidad de combate de batería más 100%. Esto debe ser un trade especial de los holandeses. Bueno vamos allá. Vamos a atacar a Viseinagara. Desembarque rápido. Táctico. Vale ya tenemos la isla. Ya no pueden hacer nada. Una fruta que tenemos. Qué barbaridad. He juntado a estos que teníamos. La que estaba protegiendo en Países Bajos. Y la que estaba construyendo para llevarme a la zona de Japón. Pero bueno voy a separarlos. Como goles y está muy 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 loco. Vaya locura. Vamos a enviar de momento lo que tenemos. Ya tenemos el tope de 186. Así que después lo que haremos será construir más barcos de comercio. En general ya está. Comerciantes se quejan. Todo el mundo se queja de nosotros. Somos un poco ladrones. Es lo que hay. Vale. Oxtok neerlandes. Somos por aquí en Yildin. Voy a vender títulos. Y así tenemos ya los pastores leales. Me lo tenemos porque eso es 100. Y 100. Lo que puedo hacer aquí es quitar y conceder privilegios del nuevo mundo. Así tenemos un hueco libre. Y vamos a pasar a la misión de una confesión unificada. Tenemos 100 puntos de fervor. Y tenemos ya las dos otras misiones. Lo que voy a hacer es cambiar a guerra. Que nos da más moral de ejércitos. Más moral de flotas y daño de moral. Y nos viene genial. Ya que he estado desarrollando pues estaba en estabilidad. Si no en comercio. Eficiencia comercial más 100%. Y poder comercial global más 100%. Esto con Holanda os viene del locos. Y modificador de bienes producidos también. Vamos a pasar go de neu. Edad de oro holandesa. Prorroga la edad de oro actual durante 600 meses más. Perfecto. Y voy a quitar el penalizador para detener 100 de fervor. Y tenemos enseñanzas de Erasmo. Que nos da enfoques de fervor. Ahora dará un 50% más de bonificadores. Y si vamos por aquí. Podemos ver que ahora nos da eficiencia comercial más 15%. Poder comercial global más 15%. Y modificador de bienes producidos más 7,5%. Nos ha aumentado todo en un 50%. Y aquí la moral de ejércitos más 15% en vez del 10%. La estabilidad y disturbio nacional menos 3 en vez de menos 2. Coste de desarrollo menos 15 en vez de menos 10. Hola, hola. Mejora de relaciones más 37,5. Reputación diplomática más 3. Con los Países Bajos te renta. Era reformado. Que renta bastante. Vamos a ir a un poque de guerra. Pues ya tenemos toda la parte así religiosa. De desarrollo de universidades y demás. Humanista. Vamos a ganar batallas. Vamos a farmear un poco de batallas. Ya pillaré unos cuantos puertos si puedo. Uf. Tienen un general de 3 estrellas ellos. Vale. A ver. Queremos pillar todo esto. Vamos a pillar a Capi. Ahora sí. Vale. A ver qué nos pueden dar. Voy a pillar a Koa. Algunos puertos estratégicos. Pero una cosa así. La isla de Zeylan. Y algún otro puerto. Perfecto. Y tenemos base en Zeylan. Algo más de dinero. Que ya no sale por las orejas en verdad. Y podemos llegar a fundar el Bok. Y darles territorios de por aquí de la India. Voy a ponerlo. No voy a darle en el Bok. Lo que voy a hacer es ponerlo en compañía comercial. Y invertir un pastón en mejorar toda la zona. Aumentar el disturbio. Y así me olvido también del asunto. Y claramente ahora toca mejorar puertos. Ahí está. Hay algunos que tendremos que desarrollar un poco. Para mejorar el puerto. Pero lo bueno es esto. Como es zona de bajo desarrollo. Mira esto. Se no tiene casi desarrollo. Hemos pillado casi expansión agresiva. Tenemos subextensión. Subextensión aceptable. Y no nos costará un ojo de la cara colear todo esto. Así que está bastante bien la verdad. Así que nada. Lo que vamos a hacer. Es poner desvío de comercio. Importante. Y vamos a ir a hacer puertos a tope. De las compañías comerciales. Empresas local. Por aquí arriba. Este de por aquí. Que es Jilin. Voy a poner el de tradición militar anual. Más 0.03. Así nos sirve un poco. Pero Mandeli está haciendo su trabajo. Voy a sacar dinero de Adén. Si puedo. No puedo porque no tengo rango. Pues de momento de Bengala mismo. Bueno. Pues tenemos un cacho de la India. Eso significa más dinero para nosotros. Voy a poner comercio por aquí. A ver cuánto ganamos. 645 tío. Vaya barbaridad. Menos del 85% del canal de la mancha tú. 792 de ingresos. Casi nada. Hemos encontrado ya con los rusos. Así que ya no podemos corear en ningún sitio. Por lo que voy a quitar ideas de expansión. Voy a poner administrativas. Vaya locura aquí. Las 13 colonias rodeadas de Nueva Países Bajos. Encima tenemos Shakespeare. Massachusetts. Nueva Amsterdam. La zona donde hay monéis de verdad. Voy a quitar también las ideas de exploración. Mira. Apoyar la independencia de las 13 colonias. No sé de qué me suena eso. No. Me da igual. Ideas comerciales. Y después ya ideas defensivas. Tenemos el 89% del control. Vamos a cambiar la reforma gubernamental a Stachelager. Nos da modificador de ganancia de instrucción militar. Que nos va bastante bien. Yo estoy tentado también de cambiar el de eficiencia comercial por aquí abajo. En vez de reducir el coste de desarrollo. Ganar aún más dinero por eficiencia comercial. Tenemos un 100% que ganamos mucho dinero gracias a esto. Vamos a cambiarlo. De 773 a 804. Tenemos ya la era del absolutismo. Y tenemos todas las inversiones de compañía comercial hechas ya. Así que estamos bastante bien. Vamos a ver a Malacca. A ver cuánto dinero podemos sacar si enviamos nuestras flotas. Buah, chaval. Hemos quitado como 30 ducados de balos de golpe, tú. 928 de ingresos totales. Ok, ok. Estamos ya a nada de declarar la hegemonía económica. Ganamos 742 de comercio. Así que me aseguraré de hacerlo. No sé de universidades en todos los sitios. De por aquí de Sís Bajos. Voy a acabar de ampliar infraestructuras por aquí en esta zona. Mira, Guialre, por ejemplo, lo que puedo hacer es cancelar el mercado. Y meter un campo de entrenamiento. Mira el taller. Un taller nos costaría 33 ducados. Y si pillamos un artista que sea de nuestra cultura para poderlo llevar a tier 5. Ahora no me sale. Vale, aquí. Artista tier 5. Dejo pasar un tic. Nos costaría 21. 21 ducados un taller. Vaya locura. ¿Qué hace este barco? Ah, mira. Está intentando circunnavegar el mundo. El globo terráqueo. Pues no ha sido posible. En fin. Voy a acabar de construir fábricas. Y ya no solo fábricas, sino también hogares del soldado. Estamos consiguiendo 1.78 de traición naval. Comercio protegido más 1.67. Madre mía. Esto es una locura la traición naval ya que nos da desvío de comercio. Vale, Luxemburgo. Hogares del soldado. Voy a poner un edicto defensivo por aquí para que no nos entren. Vale, tenemos ya 1.000 ingresos totales. Por lo que podemos ya reclamar la hegemonía económica que nos da Astío Bélico mensual menos 0.10. Soldadesca mercenario más 100%. Modificador de coste de desarrollo menos 5%. Que esto es importante. Y cuando llegamos al máximo, modificador de bienes producidos más 25%. Disciplina mercenario más 10%. Autonomía mínima de territorio es menos 20%. Y al máximo modificador de capacidad de gobierno más 20%. Este es brutal. El militar también va muy bien por la capacidad de asedio de más 20%. Y la naval, daño artillero desde filas traseras más 20%. También está bastante bien. Vamos a pasar la hegemonía económica por eso. Voy a poner el edicto defensivo también por aquí. Y mientras tanto vamos a atacar a Bone por aquí. O bueno, no solo Bone. Pero ya me entendéis. Si quieren que capturas de un en uno tendrán un rato. Han conseguido la totalidad de un fuerte. Sin estar nosotros, da igual. El único problema es que nos han quitado la prosperidad. Pero bueno, todo sea eso. La reventada es histórica y también te digo. Vamos a pillar un botón por aquí. Más eficiencia comercial. Esto es increíble. Manjar también fuera. Puede que se nos forme una coalición. Es probable. Pero lidiaremos con una coalición. Y sin problema. Manjar también. Voy a pillar Brunei. Solo de Brunei. El que tiene el puerto. Y nos queda solo Bone. Algo de coalición. Pero bueno. No creo que sea muy significativo. La verdad. Hacer compañías de inversión. Un 566 de orangistas. Que gobierne. Que gobierne. Se nos meten en sus guerras. Otomanos. No está absolutamente igual. Y aquí nadie se quiere meter contra nosotros. De coalición. 14, 15, 18. Voy a poner enfoque administrativo. Así sacamos el golpe de ideas nuevo cuanto antes. Sentimientos nacionalistas. Vale. Voy a poner electros defensivos. Hasta que vengan los otomanos. Ya está. Y Shainagar se nos ha puesto en coalición militar. Pues vale. En 68k tropas. Poco tiene mucho. Lo juro que ya no sé qué hacer con el dinero. Vale. Como le hemos dado poder a los orangistas. Ahora el 566 este. Hasta que muera. En las siguientes elecciones. Así que perfecto. Tenemos una deriva un poco más autoritaria. Pero un tío tochísimo. Vamos a inventarnos reclamación en Lugu. Y en Tornate por aquí. Voy a pillar más provincias. Desvío de comercio más 33% de habilidad de era de comercialización holandesa en la era del absolutismo. 33% más de desvío de comercio. Voy a pillar antes eficiencia administrativa. Tenemos 44 absolutismo máximo. Está bastante bien. Si conseguimos completar con más de 90 de poder de orangistas. Esto de por aquí. Destino de la confederación. Nos dará absolutismo máximo más 20. Y efecto máximo del absolutismo más 10%. Así que vamos a ir a una ruta un poco más absolutista. Voy a quitar diplomáticos religiosos. Supremacia de la corona tampoco nos hace falta. Con esto tenemos 60 de absolutismo máximo. Supremacia naval holandesa. Ya la tenemos. Perfecto. Felicidad de movimiento de flota. Hasta final de la partida más 1. Y número máximo de buques insignias más 1. Y después tenemos ingeniería holandesa por aquí. Que el ingeniero militar. Que es el que nos da defensa de fortaleza más 20%. Nos proporcionará ahora habilidad de asedio más 5% por nivel. Así que podremos tener 25% de capacidad de asedio. Con un tío de habilidad 5 de defensa de fortaleza más 20%. Vaya locura. Vale, vale, vale. Despide comercio más 25% en ideas comerciales. Estamos ganando solo con comercio 920. Vaya locura tú. Voy a atacar Lugu. Ah, está en coalición. Bueno. Pues voy a atacar Ternate de momento. Ahora ya tenemos Ternate. Otra provincia de Clavo. Venga, otomanos, hijos míos. Hablos de historias. Quiero hacer cosas. Todavía no ha acabado la guerra como tal. Contra Austria que tienen los otomanos. Pero lo que sí que ha acabado es la coalición esta rara que tienen. Lugu acaba de dejar también la coalición militar. Así que podemos atacar a Lugu. Y se mete la Tidore. Así que tenemos dos provincias más. Una de Clavo. Por cierto, tenemos solo 20 de mercantilismo. Bastante poco. Hemos acabado de ley de comercio y administrativas. Lo que significa que podemos dar un puñado de políticas. Tenemos el de la ley de la red de comercio mundial. Poder comercial global más 10%. Y modificador de bienes producidos más 10%. También modificador de bienes producidos más 15%. Y ley de importación eficiente comercial más 10%. Me gusta. Recuperación de soldades. Modificador de mantenimiento terrestre. También me mola. Ahora me gustaría pillar las ideas defensivas. Pues ya los tenemos. Perfecto. Vale, tenemos ya tecnología administrativa 18%. Por lo que voy a pasar ideas defensivas. El dinero ha dejado de ser un problema hace rato ya. Voy a pasarme un poco de fuerza del límite terrestre. Otra guerra que nos mete otomanos como no. Queremos destaquear lo máximo posible el tema del absolutismo máximo. Por aquí en el tier 9 de reformas de gobierno. Logitimación del poder. Podemos dar gobierno maquiavélico. Que nos da impacto de expansión agresiva más 15%. Absolutismo máximo más 10%. Y impacto de estabilidad por declarar la guerra menos 1. Como no hemos pillado el grupo de ideas diplomáticas. También nos viene bien lo de impacto de estabilidad menos 1. Así que genial. Vamos a hacer un big brain move. Vamos a dar compañía privilegiada en Zanzibar. Por 13k de educados. Voy a poner todas las inversiones. Por aquí desvío de comercio. Voy a meter un comerciante. El de Siam mismo. Voy a bajar a Puerto Mundial esto. Con un almacén comercial. Vamos a cultivar clave en Zanzibar. Mira, 6,8k. Me está generando esto. Me está generando 6,8 educados ya directamente. Estamos sacando el 19% solo de momento. Con el almacén comercial. Pasamos de un 19 a un 22. Aún así no es suficiente. Voy a construir también un taller por ahí. Probablemente ya tenemos Zanzibar. Que está bastante bien. Hoy podemos hacer lo mismo para llegar a Japón. Nos ponen demasiado poderoso. Mira, todavía existe soft. Bueno, demasiado poderoso Japón. Como para que tengamos una compañía privilegiada. Por lo que podemos mandar a comprar un cacho de Corea. Este de por aquí. Voy a mejorarlo. Despido de comercio. Ya tendremos como la base para asaltar a Japón. Gracias Corea, crack. Les hemos untado bien untados. Mira, men que todavía existe, dude. Jim posterior se está comiendo gran parte. Tenemos que pegarnos porque tiene territorio que necesitamos para el logro. Pero bueno. Japón tiene 32k y 13k de reserva de soldadescas. Vamos a pagarle la deuda externa. Para que sea un poco más justo. Están muy flojos los de Japón. Y vamos a construir una red de espionaje para tener el caosus pedi. Que pringados. No está el tributario. De Jim posterior. Vale. Pues nos hará un favor y todo. Porque podremos pillar ya la parte de Jim posterior. No sé si podemos untar a Malaka para quienes de alguna provincia. Si no, la atacaremos directamente. Tatensbertalink. Hasta final de la partida fuerza emisiona más 1%. Y modificador de coste de estabilidad menos 5%. Vale. Lo que haré será pillar también las tropas y meterlas aquí arriba. Para que podamos atacar directamente a los Manchus. Otomanos contra Francia. Esto si quieres me es problemático. Voy a rehusar. Me la pela. Otomanos no nos ha servido de mucha ayuda la verdad. Solo estamos entrando en sus guerras. No se ha evitado alguna coalición que otra. Pero poco más. Así que se jodan. Vale. Tenemos ideas defensivas. Tenemos consejeros disponibles más 2. Esto con el reformado. Que el reformado tiene consejeros posibles más 1. Significa que... Mira, mira esto. Tienes un montón de consejeros posibles. Y como tenemos todas las ideas defensivas. Podemos pasar guarniciones permanentes. Lo que nos da coste de desarrollo local más 5%. Eficiencia de producción local más 20%. Y defensa de fortificación local más 20%. También tenemos ingeniería holandesa. Así que ganaremos un montón. Un montón de habilidad de asedio. Que nos vendrá ni que pintado. Y podríamos llegar a ejército del estado. Pero nos queda unas cuantas batallas más para ganar. Tenemos que ganar al menos 200 batallas. Y solo tenemos 117 de momento. Vale. Pues vamos a atacar a Japón. ¿No? Jin posterior no se mete. Ah, cagones. Vamos a desembarcar con 108k directamente. Un momento claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira esto tío. Los hemos dado. Bueno, los tenemos totalmente acorralados tú. No pueden hacer nada tú. De hecho mira, con 108k que vamos. Vamos a reventarlos. Y asedio. Nos hemos gastado 4k de infantería. Ya tenemos la fortaleza reventada. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y mira, otro más. Por aquí lo mismo. Pulsar un botón. HVHA para hacerlo más fácil. HA. Pulsar la provincia. En este caso hemos de pulsar D. Porque no tenemos barcos. Asedio. Y ya lo tenemos. Vaya locura. 77% tú. No sé hasta dónde podremos conquistar. Y que no se nos ponga en colisión. No se nos pondrá nadie en colisión. Vamos a pillar todo esto. La parte sur del Japón. Y a medida que tengamos un poco más de absolutismo. A ver dónde está aquí. Solo tenemos 22. A medida que tengamos un poco más de absolutismo. Podremos pillar más cantidad. Por la eficacia administrativa. Así que eso. Voy a actualizar ya directamente también. Todas las fragatas. Que tenemos por aquí. Voy a separar los ejércitos. Bueno, los barcos, perdón. Voy a dejar unos 100. De los Boking Diamen por aquí. Todo lo otro lo enviaré a otros sitios. Voy a enviarlos todo a Malacá. A ver qué tal. ¿Cómo vamos por eso de comercio? 69%. Ahora sí deben estar forrando. Que flipas. Los de Gran Bretaña. Pero como ya no nos importa. En fin. Vamos a corear todo lo que hemos pillado. Tenemos ya tecnología militar 19. Por lo que estamos finos, señores. Infantería de Gustavo Adolfo. Voy a poner el foco en militar. No sé en qué estaría el poder administrativo. Vale, ahora que tenemos los cores. Y vamos al logro. Vamos a peguillar también Ryukyu y Sho. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, así que voy a hacer este espionaje. Nos están dando eventos de las riquezas de China. Eso significa que el mandato del emperador Manchú está un poco pocho. El último de la dinastía Ming, emperador, cayó en 1618. Así que una Ming Explosion bastante tardía. Voy a poner todo esto en compañías comerciales. Cuenta para el logro. Vale, pues en compañías comerciales está perfecto esto. Una buena tierra para desarrollar la zona de Japón. Patrimonio Real de Aragón. Aragón tela lo bien que ha aguantado. Como un titán. Es así que ahora se les está comiendo territorio. Otras naciones, pero tela. Mientras esperaba por la tregua. He estado desarrollando todo Países Bajos. Tenemos bastante desarrollo. Le he subido todo mínimo a 40. Así que todo está a 40. Menos nuestra Capi. Que está a 51. Que de hecho por el TOC vamos a subirlo ni que sea a 60. Si no se ha spawneado también fábricas. Mientras esperaba a la tregua. Que se acaba así con Japón. Que de hecho de aquí cuatro meses ya volvemos a atacar a Japón. Así que nada, fábricas. Claro que sí. ¿Dónde ha spawneado? En Zherstogenbock. Ok. El nombre más impronunciable de Europa. Madre mía. Molinos protoindustriales. Hasta el final de la partida. Pines producidos más 0.50. Y tenemos ya el papel a 5.77 educados. ¿Sabes? Está bien. Está bien. Ganamos ya 12 con esta provincia. Ahora 13. Ok. Lo que se me ha olvidado completamente es construir red de espionaje en Japón. Así que vamos a acabar de construir red de espionaje. También pillaremos Sho. Que está aliado con Japón. Está por aquí. Todo el mundo nos pone de rivales. Tenemos de enemigos Gran Bretaña, Polonia, Otomanos y Viseinacar. Madre mía tú. Aún así somos top 2 grandes potencias. Y de aquí muy poco podremos incorporar la institución de las fábricas. Ya que toda esta zona de Países Bajos pues lo tenemos petado de fábricas. Por lo que será bastante sencillo y además teniendo en cuenta que tenemos un montón de desarrollo pues aún mejor. Lo que sí que es un problema es que se nos han copido la colonia que teníamos en América. La del Caribe todavía aguanta. Y la de la Guayana está aquí. En vez de la Amazonas es bastante jodidillo. Ya podemos incorporar la institución. Nos da otro modificador de bienes producidos más 10%. Eso significa más ingresos. Vaya barbaridad lo que ganamos. Vamos a vender conocimiento a Francia. Declarar la guerra de Antillas, Noruego. Nuestra colonia. Ok. Como son autónomas hacen un poco lo que les da la gana. Pero ya me está bien. Vamos a atacar otra vez a Japón. Incluso podríamos intentar hacer algún truce break que otro. Vamos a invadir Sho también. 75% de war score ya tenemos tú. Blitzkrieg. Están bastante, bastante débiles. Diría yo. Voy a hacerme la paz con Sho por aquí. Vamos a hacerme la paz. Hemos pillado un cacho más. Shogunak to the H. Shikaga ha caído. Ok. Voy a poner todo a corear. Y ya tenemos un cacho más. Realmente la expansión agresiva no nos afectaría casi nada de hacer truce breaks. Así que voy a construir la red de espionaje. Intentamos hacer algún truce break creo que otro así. Aceleramos un poco el asunto. Nos está liando un poco esto. Nos han pedido países bajos que ponemos en guerra contra uno de nuestros antiguos aliados y de los más antiguos que nos ayudó en la guerra de independencia. Aunque Francia hemos tenido nuestros más y nuestros menos siempre tan apoyado desde el inicio a ganar nuestra independencia y todo. Así que vamos a apoyarlos. Vale. Tenemos ya todo esto coreado. Voy a ponerlo todo en compañía comercial. Stability con más 5 y menos 5 de estabilidad y expansión agresiva con Japón y Jin posterior y Corea. Así que tampoco me importa mucho. Tenemos que usar Bely. Y esto lo que nos permitirá también si no tenemos suficiente absolutismo a llegar al máximo meter más cosas. Voy a quitar ampliar fortificaciones, desarrollo de templo y el más uno de todo. Voy a dejar diablos negros, maximizar el espacio de carga y el Bok. Empresas libres puedo quitarlo. De hecho tampoco es del todo necesario. Tenemos un equilibrio de 86 igualmente. Y esto nos sube a 105 de absolutismo máximo. Por lo que al subir estabilidad a tope 70 le estamos. Así que nada, vamos a pillar un cacho más. Mientras que le ideamos con los rebeldes porque ahora sí que como no podemos bajar autonomía por el tema del absolutismo. Pero podemos mejorar el castillo de Jim Himechi. Vamos a hacerlo. Tenemos dinero infinito prácticamente ya en este punto de la partida. Y al máximo nos da prestigio anual, capacidad ofensiva del espía y contraespionaje nacional. Así que nos servirá y todo como vamos en nuestra zona principal. Bien. Y nadie nos toca los huevos. Solo en la área de Países Bajos tenemos 900 de desarrollo. Poco menos de la mitad de todo el desarrollo de nuestro país. Vamos a acabar de hacer full anex a Japón. Y después ya movernos a por Jhin. Posterior, los Manchus. Y acabar de dominar todo Japón. Vale, pues Japón he lidiado. Japón irlandés. Mira, Ryuko es independiente tú. Ha ganado su independencia. Vamos a atacar Jhin posterior. Vale, está guaypeados. Nos han pillado toda esta zona. Y tenemos también los polacos por aquí tocando los huevos. Por lo que podemos meter un edicto defensivo. Pero aparte lo que podemos hacer es contratar mercenarios. Si al final no perdemos profesionalismo. Tenemos dinero para aburrir. Tenemos más disciplina mercenaria por el tema de la hegemonía y todo. Así que ya me dirás tú cómo van a entrar aquí. Luego, como tal, también tenemos que pillar estas islitas. Importante. Al final es nada. Es 25 de Warscore. Eso sí, tenemos que conseguirlos. Se han cargado nuestro mercenario más pequeño. Pero bueno, los mercenarios podemos acuipearlos. Encima es un campo de fuertes. Por tanto, no pueden hacer el retreat en ningún sitio prácticamente. Así que, mal asunto. Lo tienen complicadete. Vamos a pillar su capi hasta. Pongo que pillando su capi se dejan de tonterías. Exactamente. Como comentaba. Si les pillas su capi ya se dejan de tonterías. Vamos a pillar sus provincias. Y hacer un poco más de Blitzkrieg. A por Ryuko. Acabar de hacer core todo. Y tendremos ya por fin el logro. He ido un poco más a mi bola. Podríamos haber ido mucho más a saco. A conseguir el logro. Pero bueno, he disfrutado mucho de la partida. De la campaña en sí. Con los Países Bajos. La verdad. Es muy disfrutable. No he ido mucho a la India. Ni acabar de conquistar la zona de Indonesia. Ni nada de eso. Y le he buffado un poco más al Bok. Pero aparte de eso yo creo que le hemos hecho todo. Está muy entretenido. Vale. Tenemos ya la guerra hecha. Con Ryuko. Tenemos todo, 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 todo. Japón nuestro. Ahora solo nos queda esperar corear. El último será lógicamente Ryuko. Tenemos también la reforma de tier 10. Voy a poner representación regional. Y tenemos solo el core de Ryuko. Ya ha acabado. El sol naciente. Por aquí tenemos el logro. Rising Sun. Ese es el logro que tenía. Que más porcentaje de gente había pasado. Que todavía me faltaba por completar. No sé. Nunca había ido con un país europeo a conquistar todo Japón. Pues ahora ya lo he hecho. Y aquí ya tenemos la saga esta de los holandeses. Lo dejaremos aparcado. No sé si tocaré la siguiente Austria, Venecia o alguna de estas. O si me metré ya a mogoles, timuridas y demás. Pero ha sido muy, muy interesante jugar con los neerlandeses, con los holandeses. Como quieras decirlo. Con los países bajos. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Cuáles otros logros te gustaría ver en el canal. Puedes unirte a los miembros del canal para ser mecenas. Y apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!